Prehistoric Planet Teniendo 5 episodios, los cuales nos presentaron como era la vida de los dinosaurios en el periodo cretácico en distintos climas El día de hoy les traigo los niveles de poder de los dinosaurios y reptiles que aparecieron en la serie Salmoxes Estas criaturas aparecen en el episodio 5, llamado bosques En este episodio vemos un grupo de estos animales, los cuales eran bebés, pero eran realmente pequeños no superando los 30 centímetros Y además son herbívoros, esta es la razón por la que se encuentran en este puesto Amonite En el primer episodio, llamado costas, vemos un grupo de amonites brillar para encontrar a una pareja con la cual reproducirse La razón de estar un poco más arriba que el Salmoxes, es que estos moluscos poseen grandes picos, tentáculos, un caparazón, además de que son un poco más grandes Bebe Masiacasaurus En el episodio 3, titulado como agua dulce, podemos encontrar a 3 crías de Masiacasaurus Una de las cuales fue devorada por un belse bufo al tratar de atrapar un cangrejo La razón por la que está más alto que el Amonite, es que tiene garras y dientes afilados Y a pesar de que el Amonite es más grande y tiene una coraza, no sería mucho problema para uno de estos bebés Arrancarle los tentáculos y devorar su interior Bebe Tericinosaurus Estos animales aparecen en el episodio 5, en este episodio estos animales salen de noche para comer y no ser comidos Además de que intentan comer miel de un panal de abejas, pero no lo logran hasta que llega un Tericino adulto La razón por la que está más arriba que el Masiacasaurus, es que tienen unas garras más grandes, y de que son un tanto más grandes Bebe Triceratops En el episodio 5 vemos una manada de Triceratops, en la cual está una cría, que en un momento del capítulo se pierde en una cueva, pero luego encuentra a su madre El motivo por el cual supera al bebé Tericinosaurus, es que el Ceratóxido es más robusto y tiene unos pequeños cuernos Bebe T-Rex En el primer episodio vemos como un T-Rex adulto viaja con sus crías, y una de ellas fue devorada por un Mosasaurio, y las demás intentaron devorar unas tortugas bebés El motivo por el que están en este puesto, es porque son más grandes que las otras crías, y además tienen fuertes mandíbulas, cuerpos ligeros y ágiles, y pueden cazar por sí mismos Beelzebufo Este es el responsable de la muerte de una de las crías de Masiacasaurus en el episodio 5, no tengo mucho que decir de por qué está en este puesto, ya que es más grande que los animales anteriores, y podría tragárselos de un solo bocado Mononychus En el episodio 2, titulado Desiertos, podemos ver a un Mononychus cazar hormigas, usando sus garras delanteras y su lengua larga, el motivo por el cual está por encima del Beelzebufo, es que es más grande, rápido, tiene un hocico más grande, unas patas traseras muy fuertes, y con la garra de cada uno de sus antebrazos, podría rasgar la piel del anfibio, por eso está en este puesto Masiacasaurus Este es el dinosaurio que en el episodio 3 perdió a una de sus crías, está en este puesto porque mide casi un metro de altura y casi dos de largo, superando en tamaño al Mononychus, además que tiene dientes mucho más grandes que los del depredador de hormigas, y tiene otros rasgos, como un mayor velocidad, mayor fuerza, y brazos más largos Alcione Pero al menos podría evitar varios ataques del Masiacasaurus Dromaeosaurios En el episodio 4, titulado Mundos de Hielo, donde vemos a estos dinosaurios sobrevivir en los bosques congelados, no se especifica que tipo de Dromaeosaurio es, pero posiblemente sean Dromaeosaurus, la razón de estar en esta posición, es que tienen cuerpos delgados y versátiles, plumas que los protegen en distintos ambientes, un cerebro relativamente grande, garras y dientes afilados, y unas garras traseras con las que podrían sostener a la alcione Atrociraptor En el episodio 5, vemos a estos rapaces utilizar humo para eliminar los parásitos de su cuerpo, el diseño del Atrociraptor me gustó mucho, ya que es de color anaranjado, lo que me recuerda a los de Jurassic World y Dominion, pero en una versión científicamente correcta, ya que posee plumas, además parece un águila, pero bueno, porque le gana al Dromaeosaurus, el motivo es que es más grande, y sé que eso haría que fuera más lento, pero de hecho sus velocidades son similares, y no hay mucha referencia de tamaño, Pero más que todo es porque demostró una mayor inteligencia al poder usar el humo, aunque solo fuera para matar insectos Velociraptor 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 en este puesto, es que es mucho más grande que los pterosaurios anteriores, y parecía un pequeño quetzalcoatlus, por lo que no solo es hábil en el aire, sino que tampoco tiene problemas con caminar en tierra, por lo que no es mucho problema si no puede volar, ya que podrá caminar, además que al ser de la altura de una persona, tendría más fuerza que los organismos anteriores. Hadrosaurios pequeños. No son una especie como tal, sino que son hadrosaurios de pequeño tamaño, que tuvieron aparición en los episodios 2 y 5, son tres especies de este tipo, que aparecen en la serie, el cesernosaurus de Sudamérica, el telmatosaurus de Rumania, y el varzvolvía de Asia, siendo el cesernosaurus el más pequeño, midiendo solo 3 metros de longitud, los puse agrupados en este puesto, porque no hay mucha diferencia en lo que pueden hacer, y porque son más grandes y robustos, que los seres que fueron mencionados con anterioridad. Olorotitán y Edmontosaurus. Estos son los hadrosaurios más grandes de la serie, los cuales aparecieron en el episodio 4 y 5, estos son tan grandes como un Carnotaurus, pero no son tan fuertes, además son muy pacíficos, por lo que les resulta difícil defenderse de los carnívoros grandes o medianos, pero están en este lugar por ser mucho más grandes que los hadrosaurios anteriores. Antarctopelta. Estos anquilosauridos de la Antártida tuvieron su aparición en el episodio 4, en este episodio se ve como se preparan para el invierno, y por qué los he puesto aquí. El motivo es que aunque no son muy grandes, no superando el tamaño de un oso negro en cuatro patas, tienen una gran coraza con la que pueden protegerse, y además tienen unos pinchos en los costados de su cuerpo con los que pueden defenderse de depredadores. Atsegopteryx y Quetzalcoatlus. Las mayores criaturas voladoras aparecen en los episodios 3 y 5, estos animales llegaban a tener la altura de una jirafa, y una envergadura de 10 metros, tienen apariencias similares, por eso están juntos en este puesto, ya que al ser tan grandes el Antarctopelta no podría evitar ser girado, exponiendo su vientre, y por eso se ganan este lugar. Nanuxaurus. En el episodio 4 vemos a estos tiranosauridos cazar a unos pachidinosaurus, estos depredadores del Ártico median 7 metros de largo y 2 de altura, pero a Peasra de eso, le ganaría a alguno de los pterosaurios anteriormente mencionados, esto gracias a que son muy rápidos, y que tienen unas mandíbulas muy fuertes, con las que si los astarquidos se descuidan, podría romperles el cuello. Deinocheirus. En el episodio 3 podemos ver a un individuo de esta especie comer las plantas de un lago, este dinosaurio vivió en el periodo cretácico en lo que hoy es Asia, este es un pariente lejano del Gallimimus, en la serie posee tonos cafés, grises, naranjas y azules, este ornitomimido media 4 metros de altura y 11 de largo, la razón por la que supera al Nanuxaurus es que es muy grande, además de poseer unas enormes garras con las que puede matarte un solo zarpazo a un depredador mediano. Pachirinosaurus. En el episodio 4 podemos ver a estos ceratopsidos tratar de sobrevivir ante la amenaza del frío y de los Nanuxaurus, estos son ceratopsianos relativamente pequeños, midiendo 9 metros de largo, 2,7 metros de altura y pesando 2 toneladas, puede que no sean muy grandes, pero se ganan este puesto debido a que tienen una gran fuerza de choque, con la que podrían lastimar gravemente una pata del Deinocheirus. Teresinosaurus. En el episodio 2 y 5 podemos ver a estos animales paseando por el entorno, aunque su participación es breve, en la serie posee tonos rojizos, naranjas, y blancos, estos animales poseen largas garras con las que pueden defenderse, están en este puesto por las guadañas que acabo de mencionar, las cuales les dan su nombre, esta criatura supera al Pachirinosaurus porque con un salpazo lo dejaría fuera de combate, y puede que el Deinocheirus sea hábil con las garras, pero el Teresinosaurus lo es aún más. En los episodios 3 y 5 podemos ver al Triceratops, en el 3 como cadáver, y en el 5 a una manada, en la serie posee tonos grises y rojos, estos animales median de 9 a 10 metros de largo, y median 3,5 de altura, con cuernos de 2 metros de largo, con los que le harían frente al mismísimo Tyrannosaurus Rex, la razón de ocupar este puesto es simple, sus cuernos son muy largos y fuertes, y si se clavan un órgano vital, podría matar al lagarto guadaña. Kiansosaurus. En el episodio 5 podemos ver a este depredador cazar Coritoractors, este es mejor conocido como Pinocho Rex, en la serie es de color café, amarillo, y negro, está en este puesto debido a que es un depredador mediano con largas y fuertes mandíbulas, con las que podría matar al Triceratops de una sola mordida. Carnotaurus. En el episodio 5 podemos ver a este animal en época reproductiva, en la serie posee tonos naranjas, negros y unos brazos azules, está en este puesto por ser más grande que el Kiansosaurus, midiendo 3 metros de altura, 9 de largo y pesando 2 toneladas, mientras que Pinocho media a 2.5 metros de altura, 5 de largo, y pesaba 757 kilogramos, además de que el carno tenía mandíbulas más poderosas, y era más rápido, alcanzando los 56 kilómetros por ahora. Trodon. En el episodio 5 podemos ver a un trodontido, no se dice cual es, pero probablemente era este no dicho Saurus o la Tenivenatrix, en la serie posee tonos morados, verdes, naranjas, y blancos, está en este puesto por su inteligencia, ya que no es muy fuerte físicamente, pero gracias a su gran cerebro podría matar al Carnotaurus, podría ser utilizando piedras, o usar su tamaño de raptor, para esquivar los ataques del toro carnívoro, y utilizar sus dientes y garras para hacer que se desangre. Anquilosaurus. Aparece en los episodios 2 y 5, en la serie posee tonos verdes, y no tengo mucho que decir, ya que tiene una gran armadura, un mazo en la cola, y es muy grande, por eso le gana al Troodon, ya que no podría penetrar la armadura del Anquilo, mientras que con un solo coletazo el Anquilosaurus gana. Tarbosaurus. Aparece en el episodio 2, en la serie posee tonos amarillos, naranjas y cafés, no se puede decir mucho, ya que con su potente mandíbula, podría romper el cuello del Anquilo. T-Rex. Aparece en los episodios 1 y 3, la participación en el 1 ya la mencione, y en el 3 lo podemos ver comiendo el cadáver de un Triceratops, y luego encontrando una pareja, en la serie posee colores cafés y crema, se encuentra en este puesto debido a sus fuertes mandíbulas muy superiores a las del Tarbosaurus, y por medir 4 metros de altura y 12 de largo. Sauropodos. En los episodios 2 y 5 vemos dos especies de Sauropodos, en el 2 vemos al Rearnautus, la Ipsilis de Jurassic World Dominion, y en el 5 vemos al Austroposeidon, ambos están en este puesto porque miden 26 metros de largo, además de que con su enorme tamaño podrían aplastar a los animales anteriores. Mosasaurus. Aparece en el primer episodio, en la serie posee tonos grises, azules y rojos, está en este puesto debido a su tamaño, el cual es de 18 metros de largo, y pesaba 14 toneladas, y si bien no es tan grande como los Sauropodos, su tamaño le permite evitar ser aplastado, y al ser una criatura acuática, podría hundir a los cuellos largo, en cuanto a los demás animales, serían solo un bocado para el rey de toda la lista de Prehistoric Planet. Bueno eso ha sido todo, díganme si les gustó el video.